Diamante, sol errante El mundo es mejor ¿Por qué andas en la tierra? Diamante, sol errante Que proclamas luz ante la tiniebla Tu brazo es la piedra que amó el escultor Tu espíritu niebla que es hora de amor Tu pecho es la mesa que el hambre soñó Tu mente es la pieza que enciende el motor ¡Suscríbete al canal! Diamante, sol rasante Tu brazo acertó, quiso abrir el día Diamante, sol brillante Tu mano alumbró de sembrar caricia Tu brazo es la fragua que forja el calor Tu espíritu bebo que pisa el actor Tu pecho es la tierra que me corrigó Tu mente en la hierba que añora el pastor ¡Suscríbete al canal! 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 Diamante, sol errante El mundo es mejor Porque andas la tierra Diamante, sol errante Diamante, sol errante Que proclamas luz ante la tiniebla Diamante, toda la vida Toda la vida vibrante Diamante, toda la vida Por delante Gracias por ver el video